La tecnología NutriPlex de capas múltiples se caracteriza por su construcción de cinco capas con núcleo de aluminio recubierto en acero inoxidable magnético de alta calidad. Esta tecnología permite que el calor se transfiera desde la hornilla hacia la base y por las paredes laterales del utensilio, dispersándose uniformemente cuando cocina. Esto significa que no tiene que utilizar temperaturas altas o aceite extra para cocinar, permitiéndole preparar comidas a la perfección. La combinación ideal de metales hace que los productos RinaWare sean excelentes conductores de calor, compatibles con cocinas de inducción no porosos y adecuados para hornear. Las bases resisten hasta 290 grados centígrados y las tapas hasta 200 grados centígrados. Estos materiales superiores permiten que los utensilios de cocina de la serie Silstra cuenten con una larga durabilidad en la que puede confiar. Con el cuidado y mantenimiento adecuado, los utensilios RinaWare mantendrán su apariencia y desempeño por décadas. Gracias. Gracias.